Y bueno, nosotros somos, formamos parte de una agencia deportiva trabajamos organizando eventos durante todo el año algunos los hacemos en Córdoba y bueno, ahora estamos empezando a trabajar un poquito con Villa Carlos Paz y bueno, este particularmente es un encuentro de mini básquet o sea, de niños entre 8 y 10 años y bueno, con característica internacional porque tenemos equipos de Perú, de Bolivia y bueno, después del resto del país tenemos gente de Comodoro Rivadavia, de Catamarca y muchos clubes de acá de Córdoba que se acercan también a jugar ¿Cuántos son los chicos que están participando hoy? Alrededor de 200 chicos, ahí, en este momento, sí algunos vienen, hoy es el día de mayor cantidad porque vienen la gente de Córdoba a jugar y toda esa situación pero sí, alrededor de 200 más o menos ¿Cuántos años tienen los chicos que vienen a jugar? Son entre 8 y 10 años después hay algunas categorías especiales que han venido para jugar también por ejemplo, la gente que viene de Perú han traído chicos un poco más grandes pero en promedio esa es la edad ¿Cuál es la modalidad de este torneo? La modalidad es muy simple, es bastante recreativo todo digamos, la idea es que los chicos jueguen la mayor cantidad posible de tiempo que se diviertan mucho es cero competencia, es todo muy lúdico porque esa es la idea que persigue el encuentro ¿Por qué eligieron Carlos Paz para poder hacer este encuentro? Lo elegimos primero porque como plaza turística era muy atractiva nosotros estamos empezando a vender muchos productos de la agencia deportiva a nivel de Sudamérica tenemos giras deportivas también tenemos campus y todo ese tipo de cosas entonces como plaza turística Carlos Paz es muy atractivo para venderlo y aparte las instalaciones y todo el apoyo que nos dio la municipalidad Carlos Paz fue muy importante y nos convenció para torcer el brazo y venir para acá ¿Es la primera vez que realizan este tipo de eventos acá? No, no es la primera vez en julio y años anteriores hemos hecho campus que hemos estado en el Club Bolívar y bueno, la verdad que también han salido muy bien esos eventos así que la verdad que venimos recontentos por ahora con Carlos Paz ¿Van a volver a repetirlo en este año? Sí, no, este año ya no tenemos ningún evento acá pero para el 2020 tenemos planificado alrededor de 10 u 11 eventos y hay bastantes que van a hacer acá en Carlos Paz Estamos muy contentos, la verdad que costó porque el viaje fue muy largo salimos el día jueves a las 10 de la mañana y bueno, llegamos ayer a las 2 de la tarde comimos y ya vinimos a jugar pero estamos muy contentos por la experiencia nos tocaron unos días re lindos, así que felices ¿Desde dónde vienen? De Comodoro, Reavia, Chubut, la Patagonia ¿Con cuántos chicos vinieron? ¿Cuándo conforma la delegación? Somos 44 chicos, entre los cuales hay 4 equipos de varones y un equipo de venenas ¿Las chicas también están participando de esta modalidad mini básquet? Sí, están participando El equipo está compuesto en este caso por mitad mini, mitad pre-mini pero igual vinimos a jugar ¿Es la primera vez que vienen acá a Carlos Paz? Es la primera vez, teníamos ganas el año pasado por otras cosas decidimos ir a Mar del Plata pero bueno, este año no queríamos dejarlo pasar ¿Cómo ves el nivel de este evento? ¿Cómo fueron las expectativas que tenían para venir acá? La verdad que lo vemos muy bien la organización está muy buena además de que tengan juegos recreativos al costado como para que también ellos se puedan divertir de otra manera puedan conocer a otros chicos que haya equipos de otros lados como, no sé, Perú nos tocó jugar con Perú otros chicos de Bolivia está buenísimo para que ellos interactúen de otra manera con otros chicos de otros lados y que sepan que se juega Vázquez en todo el mundo Sí, muy buenos días somos del país de Bolivia el departamento de Potosí primera vez que estamos participando en este evento internacional y la verdad que nos sentimos felices por el recibimiento que se nos ha hecho la buena atención y bueno, cumple también con las expectativas que estábamos esperando dentro de este torneo ¿Con cuántos chicos vinieron? Venimos con 10 niñas 10 niñas para el tema de mini básquet y bueno, hemos visto los equipos el nivel y la verdad, como les digo nos sentimos felices hemos demostrado una gran participación ya que en esta categoría es recreativa pero siempre parece un poco lo competitivo ¿Es la primera vez que vienen acá a Carlos Paz? Sí, es la primera vez justamente en el tiempo llegamos de muy lejos y la verdad que como les digo fue el transporte mucho tiempo mucho tiempo que tardan casi 18 horas sin llegar acá ¿Y por qué eligieron venir a este encuentro? Por el contacto tenemos buena referencia del organizador y eso es lo que nos animamos a estar en este evento es la primera vez que salimos de nuestra ciudad y bueno como les digo la verdad sí, sí nos sentimos muy felices de estar aquí ¿Podieron venir a disfrutar el deporte y también aprovecharon y conocieron la ciudad, no? Sí, el deporte es una ciudad turística la verdad por el tema de los partidos estamos saliendo muy poco pero ya mañana ya estaremos paseando por todo Carlos Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!